Bueno, hola a todas y a todos. ¿Qué tal? Por fin, otra vez, volvemos a vernos de esta manera, pero volvemos a vernos y a estar juntos y juntas. Tenía muchas ganas de arrancar este curso porque la verdad que yo creo que son unas circunstancias tan especiales para todas y para todos que cuando antes lleguemos a un estado de normalización total, pues será lo mejor, pero mientras tanto tenemos que ir encajando las piezas. Así que de momento, estos primeros meses, nos vamos a encontrar de esta manera y yo creo que puede ser muy especial. Vamos a orientar un poco las sesiones a un formato en el que yo os voy a mandar unos pequeños vídeos de 10 minutos, 15, 7, lo que se precie para cada sesión. Luego os lo pondrán y vosotros y vosotras empezaréis a hacer el trabajo de creación, el proceso creativo. Vuestra profe en este caso, vuestro profe va a tomar imágenes o pequeños vídeos que después me los hará llegar y yo también con las mismas os daré una devolución porque para mí lo que se trata, aunque no podamos estar físicamente unidos y unidas, es que este tipo de creación y de forma de abordar el proceso, pues que sea dinámica y que esté viva. Yo creo que eso se puede conseguir de muchas maneras. Entonces, ¿qué os voy a proponer en esta primera sesión? Vale, pues vamos a aprovechar un poquito esta situación tan crítica que hemos tenido, que estamos teniendo desde el mes de marzo para sacar un poco de poesía visual de todo ello. Entonces, ¿cuál es el desafío o el reto que yo os propongo? Es que salgáis a vuestro patio, a la parte de espacio abierto que tenéis y que busquéis las grietas de ese cemento. ¿Por qué las grietas? Porque para mí en este momento las grietas simbolizan todo aquello que nos está doliendo, que ha supuesto una fractura en nuestras vidas. Igual muchos de vosotros y de vosotras incluso habéis perdido algún ser querido, alguna abuela, algún abuelo, alguien cercano o cercana, o vecinos, gente que queréis. Las grietas también porque de alguna manera el hecho de no poder tocarnos, besarnos, abrazarnos, estar más cerca, que se nos vean las caras, estar sin las mascarillas, supone también otra grieta emocional, visual, son muchas cosas las que hacen que esta situación pues tenga pequeñas fracturas, pequeños espacios por donde se nos cuelan, un montón de cosas que antes teníamos y que ahora no. Entonces, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Vale, vais a buscar esas grietas de fuera y os van a dar unas tizas de colores. En vez de rellenar las grietas, que podría ser otra manera muy bonita de hacerlo para que cobraran color, por ejemplo, se podría hacer con líquido, con leche, con, no sé, algún zumo claro, naranja o así, nosotros vamos a utilizar tizas de colores y en vez de rellenarlas por dentro, lo que vamos a hacer va a ser dibujar los surcos de esas grietas por fuera, vale, de tal forma que hagamos que eso a lo que antes no poníamos atención, primeramente le estamos ya prestando un punto de, pues eso de atención directo y después lo vamos a convertir algo que aparentemente es feo, es desagradable, pues lo vamos a convertir en algo que es bonito, pero aún más la propuesta continúa y es que tenéis que buscar elementos naturales que tenéis cerca en el entorno, o bien en vuestro propio patio o bien en las zonas cercanas si podéis salir un poquito con ayuda de vuestra profe o vuestro profe y que busquéis elementos naturales, yo os voy a enseñar algunos de los que yo he buscado aquí cerquita de mi casa, vale, para que veáis, son palos, piedras, hojas, algunas semillas y bueno, así similar, vale, os los voy a mostrar, mirad, veis aquí, tenemos hojas, tenemos piedras, tenemos otro tipo de hojas también, semillas al fondo y los palos, veis, y aquí mi caja con las tizas de colores, sí, pues ahora vamos a ver, yo os voy a mostrar el suelo de casa esta vez, vale, dijéramos que este es el suelo, el patio de mi casa y voy a utilizar las rayas de la terraza, sí, a ver que veáis mi manita, como imaginando que pudieran ser estas grietas, vale, porque aquí, claro, en este suelo yo ahora mismo no tengo grietas, pero creo recordar que en el patio de vuestro cole sí que había, no, entonces voy a hacer un pequeño dibujo de cómo sería adornar estas grietas con dichas tizas, vale, vale, si veis acabo de dibujar no sólo las líneas rectas que hacen la forma de los cuadrados de las baldosas, sino que también he aprovechado, imaginando que pudieran ser grietas, las propias rayas de la textura de cada una de esas baldosas y de esta manera, veis, lo he pintado de diferentes colores con tiza, sí, ahora vamos a hacer lo siguiente, va a ser adornar cada una de estas grietas con elementos naturales para darle todavía como ese paso de un estado de algo inerte a algo que está vivo, mirad, lo que he hecho ahora ha sido añadir estos elementos naturales a cada una de las grietas que yo había dibujado, para mí es muy interesante dejar el color de las grietas en sí, vale, porque yo creo que así hace una suma del elemento artificial, en este caso que es la tiza, con los elementos naturales, veis, aquí tenemos las vainas de semillas que también se pueden abrir y aprovechar las semillas en chiquitito, estas hojas más secas, estas más verdes que también nos hablan un poco de la viveza del otoño, las piedras blancas, que también podemos buscar piedras más chiquitas, esta parte de los palos que me gusta mucho, porque todavía se ve cómo mantienen los rosas, otras hojitas, aquí que siguen como el surco de las líneas en rosa y en azul, ¿vale? Voy otra vez con vosotros. De lo que se trata es que creéis un espacio escénico que combine, dijéramos, esa crudeza de lo que es una grieta con toda la poética que aporta la parte natural. Además, lo que se me hace muy interesante de esto, ahora os haré unas fotos para que lo veáis de cerca y las incluiré en el vídeo, es que es una obra totalmente efímera, ¿no? O sea, vosotros podéis pasar después a clase y que la obra se quede ahí y cuando venga otro grupo o bien tenga la suerte de encontrarse lo que habéis hecho previamente, otros compañeros y compañeras, o bien puede que sea un día de viento y que cuando el resto salga, pues que se lo haya llevado el viento, ¿no? Y que no quede nada exceptuando las grietas que ya estarán pintadas, ¿vale? Así que bueno, pues nada, que espero vuestras fotos o vuestros vídeos y después hacemos un intercambio, ¿vale? Estoy deseando. ¡Un beso enorme! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!